La mayoría de los ciudadanos son conscientes de que este gesto podría haberse evitado con una seria planificación de la cesta de la compra y un correcto almacenaje. Miro antes de comprar para saber lo que hay que traer. La aprovecho todo. A veces compras de más. Y si me quedo comida del día anterior, pues la congelo y la como otro día. Yo no tiro nada. Aparte que hay mucha gente pasando necesidades. Ramón es pensionista y asegura que la clave está en hacer la compra según las necesidades de cada día. Lo de diario, para un pensionista, ¿qué más? Puedes pedir. No compro una salvajada. Yo voy al día. Pero para que nuestras provisiones duren todo lo posible, es importante conservarlas según sus propiedades. Lo ideal es almacenar los embutidos y los platos ya cocinados en la parte de arriba del frigorífico. Los estantes medios es mejor reservarlos para alimentos más perecederos, como lácteos y huevos. También para la carne, que dura como máximo cuatro días, o el pescado fresco, que se mantiene 24 horas en perfecto estado. Los cajones de la parte inferior son los más adecuados para las verduras. Adquirir buenos hábitos a la hora de hacer la compra es muy importante, como planificar las comidas, comprobar qué nos queda en el frigorífico antes de salir de casa, no ir al mercado con el estómago vacío para evitar tentaciones y pagar en efectivo para no derrochar.